Como dice Moreno Como dice Moreno Para que olvidarme de ella y sanar este dolor Y eso, a vacilar, a vacilar Como suena, como dice, como es Y la vuelta, la vuelta Claudio Sí, 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 sí Vacila viejo Vacila viejo Hoy viniste a beber Porque perdí mi gran amor Acaba que pasa mi propia quina Que me duele el corazón Ay, que me duele el corazón Y por eso esta, esta Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Y por eso esta, esta Es la perfecta ocasión Para yo olvidarme de ella Y sanar este dolor Nunca había conocido una mujer tan guapa Aunque tiene que me matar Ay, me arrebata Nunca había conocido una mujer tan guapa Aunque tiene que me matar Ay, me arrebata Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Aunque no la puedo Nunca, no puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Aunque no la puedo Nunca, no puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Aunque no la puedo Nunca, no puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Aunque no la puedo Nunca, no puedo con este dolor Y eso A bailar y a disfrutar Con el nuevo de lo nuevo Los meros meros de Chile Que se fue lindo Mi interbolero Si, si A vacilar, a vacilar Sin tu la cadera Sin tu la cadera Sin tu la cadera Sin tu la cadera Como dice Porque aunque hoy No la puedo No la puedo Olvidar Voy a comer Tremenda uva Para toda la noche Vacilar Porque aunque hoy No la puedo Olvidar Voy a tener Tremenda uva Para toda la noche Vacilar Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Aunque no la puedo Nunca, no puedo con este dolor Si ella se fue y no volverá Que se supone que haga yo Aunque no la puedo Nunca, no puedo con este dolor Y eso se lo vamos Siempre bailando Al estilo de la novena región de Chile Y no hay más Número mero de Chile Palmas arriba Palmas, palmas, palmas Y eso ¡Esta es el primo! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, viejo Vacila, vacila, morado Como dice ¡Eso se impara el uso! ¡Se acaba, se acaba, se acaba! ¡Ay! ¡Eso se acaba, 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 se acaba